La gota de mi inspiración Se perdió mi corazón El tiempo se escapaba En otra dirección Porque ellos no eran tú Porque ellos no eran tú En cualquier momento llegarás a mí Sé que estás tan cerca, te puedo sentir Son tus pasos caminando hacia ti Me esperas Te encontraré Pero ahora me doy cuenta, siempre fuiste tú Es inedita, nos vamos a caer Somos dos imágenes atrañándose Me encontrarás, te esperaré Me encontrarás, te esperaré Porque ellos no eran tú Porque ellos no eran tú Como dormir en soledad Y en mis sueños siempre estás Despiertas en el aire A gran velocidad En cualquier momento llegarás a mí Sé que estás tan cerca, te puedo sentir Soy tus pasos caminando hacia ti Me encontrarás, te encontraré Ahora me doy cuenta, siempre fuiste tú Es inedita, nos vamos a caer Como dos imágenes atrañándose Me encontrarás, te esperaré Ahora me doy cuenta, siempre fuiste tú Ahora me doy cuenta, siempre fuiste tú Es inedita, nos vamos a caer Somos dos imágenes atrañándose Me encontrarás, te esperaré 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 Me encontrarás, te esperaré